Gobiernos a embarcar 659, tenemos que Brasil va a realizar un curso WET de emergencia helicópteros 3.500 gratis. Eso quiere decir que son 3.500 puestos de trabajo. Si calculamos un puesto son 20.000, directo, indirecto, 10 más 200.000, el ingreso, el valor que se trae a cada país anual por un tripulante es 220.000, 100 años 22 millones. Calcule los 4 millones de parados también, por ejemplo, si tenemos ahora mismo el curso que va a ser obligatorio en las compañías tankers, el betting, que es las inspecciones que les hacen, las que fletan las grandes compañías de petróleo, serían 4.160 buques, hay que hacerles el curso de polución y de safety at sea, seguridad en la mar. Imaginen si reciben 4 millones de parados estos cursos y de repente tenemos 22 millones por cada uno, multipliquen, yo ya con los ceros me pierdo, pero sería importante que se embarquen los gobiernos de Perú, Panamá, Venezuela. También hay otras formas de embarcarse, como que las banderas europeas reconozcan sus títulos de los oficiales y aumenten las escuelas de oficiales, pero bueno, embarquen ese gobierno. Moito obrigado, muchísimas gracias Brasil por ser el primer país que se ha encargado de sus ciudadanos en traer valor a largo plazo, perpetuo, la mar, es así, es para siempre. Gracias, saludos.